Esto es un flashmob. Su nombre en inglés indica sus dos características. Tiene que ser rápido y mover un grupo considerable de personas. Así que daban las 6 de la tarde en el reloj de la Plaza Mayor de Salamanca cuando un grupo de 200 estudiantes sorprendía con un conjuntado baile en una acción preparada a un cierto trabajo. Una organización de 15 días, Facebook, e-mails, pancarticas y nada. Tener ánimo, tener un buen equipo de trabajo y basta. De esta peculiar forma, los dos grupos mayoritarios de estudiantes extranjeros de la Universidad Salmantina, los latinos y los Erasmus, estrechaban lazos a través de una asignatura tropical, la noche y la fiesta. Ahorita todos nos vamos de fiesta, nos integramos, hacemos actividad. Es más, es una actividad que nos va a acoger la comunidad Erasmus, que es la que manejo yo, y la comunidad latinoamericana para hacer un intercambio cultural. Ya sean celebrar anticipadamente el fin de año o bailar lo que sea, está claro que en Salamanca una parte importante de las clases universitarias se imparten en la calle.